¡Suscríbete al canal! Bien, ya estamos en el segundo escalón de la semana. Soy Enrique Díaz. Oiga, hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y con toda justicia, muchas mujeres feministas y grupos activistas salieron a manifestarse, principalmente en el primer cuadro de la ciudad. Sin embargo, como desde hace muchos años, la cosa se salió de control. Otra vez, este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las mujeres salieron de distintos puntos de la Ciudad de México. Su destino era llegar al Zócalo Capitalino y a su paso, las encapuchadas con martillo y otros objetos en mano destrozaron todo lo que encontraban. Lamentablemente, sus excesos las llevaron a un accidente que pudo haber sido fatal porque un techo de cristal de un acceso al Metro Hidalgo les cayó prácticamente encima. Luego de ser atendidas por los equipos de emergencia y también por personas y brigadistas que estaban resguardando la marcha, esta continuó por el eje central para ir rumbo al Zócalo Capitalino. Una vez que llegaron al primer cuadro de la ciudad, la valla que protegía el Palacio Nacional fue golpeada con martillos y con todo tipo de objetos. Fuert Arabic Faita 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 Al no poder saltar las vallas de tres metros La furia de las feministas Se depositó en los postes De la jefatura de gobierno De la Ciudad de México Una vez que cayó la noche Hicieron una fogata en las vallas El fuego y la furia de las feministas Literalmente se extinguieron con el cansancio Porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano Enrique Hernández Oiga y en otra nota más Le cuento que aquí en la Ciudad de México Hay una iglesia por el Metro Tacuba Donde vistieron hoy a su niño Dios De futbolista Con el afán, el padre así nos cuenta De que se calme todo lo que está pasando En el fútbol mexicano Y pidió también el sacerdote De este recinto Por todos los aficionados que salieron Lesionados el pasado fin de semana Vamos a ver de lo que se trata Si usted ve estas imágenes Seguramente pensaría Que estos aficionados al Atlas Murieron inmediatamente Por la golpiza Que le dieron los aficionados de Querétaro Para muchos es un milagro Por eso en la iglesia de Tacuba Ya vistieron al jugador número 12 Que es el niño Dios futbolista Con un padre nuestro Te pedimos Señor Que des la salud A todos nuestros hermanos enfermos A los que están ahora padeciendo Víctimas de la violencia De esta confrontación en el estadio En la iglesia de Tacuba Los aficionados Pero también los devotos Hicieron una oración Para que se erradique La violencia de los estadios Y también por aquellos Que padecieron de las lesiones Causadas por los vándalos Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la bendección Y líbranos de mamá Amén Niñito Con este santo rosario Te pido por cada uno de estos Hermanitos que están en los hospitales Luchando por su vida Por los que ya salieron También te pido por ellos Porque está dañada su integridad física Y emocional El párroco de la iglesia de San Miguel Localizada en el barrio de Tacuba Durante su humilía También pidió Porque se erradique La violencia en los estadios Y porque los que están lesionados Se recuperen Porque la noticia Tiene que estar en la palma De su mano Enrique Hernández Oiga y en otra nota más Después de los bochornosos hechos Que sucedieron El pasado fin de semana En la corregidora del Querétaro Donde Los aficionados del Atlas Junto con los del Querétaro Protagonizaron Una gresca Histórica Y la verdad Lamentable Pues bueno Todo mundo esperaba Que desafiliaran al Querétaro Sin embargo No pasó Y estas fueron las sanciones Pese a los lamentables hechos Ocurridos El pasado fin de semana Donde se pusieron en juego Muchas vidas En la gresca monumental Protagonizada por las barras Del Querétaro Y el Atlas La Liga MX Una vez más decepcionó Al sancionar al Querétaro Con el veto De su estadio Por un año Cinco años De desafiliación A sus directivos Asimismo El club Debe ser vendido Este mismo año Y la ridícula cantidad De un millón Quinientos mil pesos Por otro lado La barra del Querétaro También estará vetada Por tres años Como local Porque la información Tiene que estar En la palma De tu mano Enrique Díaz Hola, ¿qué tal? Yo soy Cassandra Díaz Y estas son las noticias Al momento Hasta la palma De su mano Alfredo del Más o Más A gobernador Del Estado de México Señaló en el marco De la conmemoración Del Día Internacional De la Mujer Que ante los desafíos Que enfrentan Las mujeres Hoy en día Es necesario Entablar Un diálogo Respetuoso Inteligente Y constructivo Donde la voluntad Por escuchar Y proponer Transforme Positivamente El entorno Que comparte Mujeres Y hombres David Medrano Se disculpó Por dar cifra Extraoficial De 17 muertos En Querétaro En el comunicado Reconoció Que el pasado sábado Se dejó llevar Por la pasión Y por ello Publicó Tan polémico Tuit Un juez de control Vinculó a proceso A Miguel N Por el feminicidio De la conductora Y modelo Michelle Simón Quien fue hallada Sin vida En el ajusco El 21 de febrero Pasado Durante la continuación De audiencia Al impartidor De justicia Le ratificó Al imputado De 39 años La medida cautelar De la prisión Preventiva oficiosa En el reclusorio Oriente El cártel Jalisco Nueva Generación Se apodera De los aires Y lanza Un mensaje Desde una avioneta La organización Soltó miles De papeles Desde el cielo De Jalisco Zacatecas Y Aguascalientes Para enviar El siguiente aviso Al gobierno Y al cártel De Sinaloa Estamos Limpiando la región Para eliminar A la escoria Que tanto daño Hace la sociedad Voluntarios mexicanos Se han sumado A la protección De Kiev Reportó El Servicio Estatal De Comunicación Especial Y Protección De Información De Ucrania Así como Medios Ucranianos El presidente Joe Biden Anunció Que su país Dejará De importar Petróleo De Rusia Yo soy Enrique Díaz Y a nombre De este noticiero Les doy las gracias Por visualizarnos Acuérdense Que la pandemia Sigue muy activa Sígase cuidando mucho Y nos vemos El día de mañana Con más información